Realmente un verdadero gusto estar aquí y compartir lo que sé, lo poco que sé sobre exámenes de colocación, de ubicación y cómo los utilizamos para los estudiantes de herencia en los Estados Unidos, en mi universidad. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Voy a empezar con un par de definiciones que son fundamentales para pasar a la tipología de los estudiantes de español como lengua de herencia. Luego voy a hablar brevemente del programa que tenemos en la Universidad de Houston en el Departamento de Estudios Hispánicos. Y voy a explicar lo más posible paso a paso el diseño de este examen de ubicación que creamos en la Universidad de Houston para nuestros estudiantes. Y para terminar voy a hablar brevemente de Avant Assessment, que es la compañía que se ocupa hoy día del examen. La primera definición, ¿qué es una lengua de herencia? En los Estados Unidos se usa la denominación lengua de herencia para hablar de las lenguas minoritarias. En otros países se prefieren términos como lengua de la comunidad, lengua ancestral, étnica, inmigrante, nativa, materna, no oficial, regional, etc. Cuando hablamos de lenguas de herencia, Fishman, en una publicación del 99, dice que hay tres tipos diferentes. Tenemos lenguas de herencia que son indígenas, de los aborígenes del lugar. Lenguas de herencia de la época de la colonia, es decir, antes que Estados Unidos fuera lo que es, por ejemplo, el alemán, e incluso el español, que estuvo ahí antes. Y también lenguas de inmigración, que son los inmigrantes que llegan constantemente a nuestro país, a Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de lenguas de herencia, pueden ser todas esas. Como dije, español puede ser tanto una lengua de la colonia como una lengua de inmigración. ¿Por qué es importante este tema de las lenguas de herencia? Bueno, en Estados Unidos, en la actualidad, tenemos más de 62 millones de personas de origen hispano. Por supuesto, hay hablantes de muchas otras lenguas, pero español es, como lengua de herencia en Estados Unidos, es la número uno en número de hablantes. Ahora, ¿a quién se considera un estudiante de lengua heredada? Esa es otra definición sumamente importante. El término estudiante de lengua de herencia se usa para referirse a personas que se han criado en un hogar donde se habla un idioma que no es inglés. Que hablan o simplemente entienden la lengua de herencia y que, en cierta medida, son bilingües en inglés y en esa lengua. Esta es la definición de Valdés, que es la más típica usada en Estados Unidos. Ahora, para algunas personas, alguien que no habla nada de la lengua de herencia, es decir, no tiene ningún conocimiento del idioma, también lo consideran como una persona de, un estudiante de lengua de herencia. Sin embargo, para la mayoría de nosotros que estamos enseñando, trabajando con este grupo estudiantil, para ser considerado estudiante de lengua de herencia, tiene que tener, como dice Valdés, por lo menos un conocimiento receptivo de la lengua. ¿Por qué? Porque si entra un estudiante a nuestros programas y no sabe nada de nada, es decir, puede que tenga un conocimiento cultural, afectivo, ¿no?, con la lengua, pero el conocimiento lingüístico es nulo, entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a un curso de segunda lengua, de español como segunda lengua. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a aprender el idioma de cero. Ahora, ahora que tenemos la definición de que son los estudiantes de herencia, vamos a ver cómo los describimos, cómo describimos las habilidades que tienen. Por ejemplo, en un primer grupo, el grupo principiante, podemos decir que son bilingües receptivos, es decir, entienden pero no producen, que cuentan con un vocabulario pasivo de hasta 3.500 palabras de alta frecuencia en español. ¿Por qué digo esto? Porque se hicieron estudios teniendo en cuenta las palabras de alta frecuencia, con, por ejemplo, el diccionario de Davis, que cita las 5.000 palabras más frecuentes, y vemos que los que están en la parte más baja del continuo bilingüe, tienen ese conocimiento receptivo. Y un poco más adelante les voy a explicar cómo medimos ese conocimiento. Este grupo principiante también comprende el español cotidiano, pero en cuanto a producción, solo pueden producir palabras aisladas, generalmente una palabra o una expresión idiomática. Cuando se enfrentan a preguntas más complejas o tienen que elaborar sobre el tema, enseguida cambian al inglés. Este es nuestro grupo principiante, que cada vez es más numeroso. El grupo intermedio, grupo B llamémoslo, tiene un léxico receptivo de por lo menos 5.000 palabras de alta frecuencia. Esto les permite poder entender o leer materiales auténticos bastante bien. El vocabulario activo y la gramática que poseen tiene mucha interferencia del inglés. Hay cambios de código, hay préstamos, es muy común que usen calcos, expresiones como llamar para atrás o troca en vez de camioneta. Sí, tener un buen tiempo en vez de pasarla bien. Es decir, mucha influencia del inglés. El sistema verbal del español de este grupo intermedio suele estar reducido a los tiempos simples, que son los que se usan con mayor frecuencia. Entonces, presente, pasado, futuro, futuro perifrástico, no hay problema. Pero ya cuando se pasa a tiempos más complejos, a subjuntivos, a condicionales, ya hay lagunas. Y el grupo intermedio tiene gran dificultad con la ortografía, sobre todo hasta en palabras básicas. Es decir, pueden hablar, pueden decir muchas cosas, pero al momento de escribirlas, como nunca estudiaron formalmente español, no lo pueden hacer. Entonces, una frase como, por ejemplo, voy a hacer, tal vez la escriban voy, y después hacer con una sola A, una S, sin H. Es decir, cosas que cualquier persona monolingüe que estudió formalmente el español no tendría problema porque lo aprende en la escuela primaria. El próximo grupo es el grupo C, grupo avanzado. En este grupo los estudiantes ya utilizan la gramática del español correctamente la mayor parte de las veces, incluyendo los tiempos compuestos. No todos, no siempre, pero en general sí. La ortografía es muy superior a la del grupo intermedio y la interferencia del inglés es menor. Claro, estos estudiantes ya tomaron clases, ya sea en la secundaria, en la prepa o en la universidad, o estudiaron español en un país monolingüe. Entonces, su nivel de dominio de la lengua es muy superior. Los estudiantes de este grupo pueden participar de forma activa en conversaciones sobre temas familiares y no tan familiares, aunque puede haber ciertas dificultades en discursos orales más extensos. Y pueden comprender textos bastante complejos, textos escritos, y producir escritura, muestras de escritura, bastante extensas. El último grupo es el grupo avanzado PLAS, y los estudiantes de este grupo casi no cometen errores, ni en la gramática, ni en el sistema verbal. Generalmente son aquellos que se educaron en países monolingües o tomaron varios años o cursos en español. participan activamente en conversaciones sobre temas tanto familiares como no familiares. El discurso oral no solo pueden describir y narrar, sino también producir discursos argumentativos e hipotéticos. Y pueden comprender todo tipo de textos escritos y producir muestras escritas de tipo académico. Entonces, ven la progresión desde el grupo principiante al avanzado. Ahora, antes de continuar, lo que quisiera mostrar es la diferencia entre los estudiantes de lengua heredada y los estudiantes de segunda lengua. Porque hay muchas diferencias en cuanto a diferencias en el aspecto lingüístico. ¿Qué es lo que dominan? Por ejemplo, cuando hablamos de pronunciación, los estudiantes de herencia tienen la ventaja. Como aprendieron el español en el hogar cuando eran pequeños, la pronunciación casi es nativa, como de un hablante monolingüe. Lo mismo ocurre con la comprensión oral. Por lo general, hay un dominio bastante alto de comprensión oral. Ahora, cuando hablamos de registros, dominio de los registros, hay una diferencia muy grande. El estudiante de herencia domina un registro coloquial. Es decir, se siente muy cómodo hablando el español en la casa familiar. Sin embargo, un discurso más formal, más académico, ya es más difícil. En cambio, los estudiantes de segunda lengua, como aprenden el idioma en el aula, el registro que dominan es el registro, digamos, esperado, el que se enseña en los libros. En cuanto a conocimiento cultural y amplitud de vocabulario, los estudiantes de herencia, por supuesto, tienen mucho más dominio. Pero en los siguientes tres aspectos, lectura y escritura, dominio de la variedad prestigiosa y metalenguaje, son los estudiantes de segunda lengua los que se destacan. ¿Por qué? Porque aprendieron el español en el salón, en el aula. Lectura y escritura generalmente son los fuertes de los estudiantes de segunda lengua. Les cuesta más entender el discurso oral o producirlo. La variedad prestigiosa es la que se enseña en el libro. Una de las quejas de muchos estudiantes de segunda lengua es ¿por qué solamente aprendemos a hablar el español de los libros? ¿Por qué no aprendemos el español que se habla en la calle también? Y el metalenguaje, es decir, la terminología gramatical. Tenemos el estudiante de segunda lengua, si le hablamos de oraciones condicionales, no sé, de los tiempos que se usan en las oraciones condicionales, y decimos, tienen que completar este ejercicio con el imperfecto del subjuntivo, lo hacen sin problema. Los estudiantes de herencia, si bien cuando hablan lo pueden usar, es muy probable que no tengan la etiqueta, el nombre, ese metalenguaje, no lo posean. Entonces, es probable que cometan errores justamente por no saber la terminología. Entonces, no tienen ese metalenguaje. Justamente en un ejercicio que hicieron mis estudiantes el otro día, les pedía que escriban ciertos mandatos, mandatos formales, creo que era lo que se pedía. Y el estudiante escribió, tienen que escuchar al médico, en vez de escuchen al médico. Entonces, no está mal lo que dicen, pero no es lo que se le pedía. Bien, entonces, además de esas diferencias lingüísticas, hay ciertas características socioculturales y afectivas que son típicas de los estudiantes de español como lengua de edad. La principal, creo que es la baja autoestima lingüística. ¿Por qué? Porque todos los corregimos. La familia los corrige, los profesores los corregimos. Entonces, el estudiante se siente como que todo lo que dice está mal. Tiene también esa conciencia del español como lengua subordinada. En Estados Unidos sabemos que el inglés es la lengua dominante y en muchos casos los estudiantes se sienten mal de usar el español porque es la lengua subordinada. Pero existe, y en general es una conexión muy fuerte, afectiva, ya que es la lengua de la familia. Es la lengua del hogar, es la lengua de la abuela. De la familia. Debido, sobre todo, a la baja autoestima, existe una inseguridad constante en el uso. El estudiante va a decir, yo diría sí, pero no sé si está bien. No tienen seguridad en absoluto en cuanto a las formas que usan. Y es importante para nosotros en las clases justamente darles esa seguridad, esa confianza. Entonces, basándonos en esta tipología de estudiantes, en las diferencias que hay entre los estudiantes de segunda lengua y los estudiantes de herencia, y diferencias no solamente lingüísticas, sino también afectivas y socioculturales, en nuestra universidad, en nuestro programa, en nuestro departamento de estudios hispánicos, tenemos dos programas de lengua. El programa de segunda lengua, el tradicional, y el programa de español como lengua de herencia. En un primer año, tenemos al grupo de estudiantes principiantes. Y para eso hay dos cursos en las clases de segunda lengua, aquí las tienen 1501 y 02, y el equivalente en las clases de herencia es el 1507. En las clases de herencia solamente tenemos ese curso intensivo de primer año, porque el estudiante, como dije antes, el estudiante que no tiene ningún conocimiento previo de la lengua de herencia, va a primer semestre de segunda lengua. Yo creo que como siguen las cosas, es probable que tengamos que agregar un curso inicial también en el programa de herencia. Pero por ahora esto va muy bien. En segundo año, nivel intermedio, también tenemos cursos paralelos, 2311 y 2312 en segunda lengua, 2307 y 08 en el programa de herencia. Para el nivel avanzado, tercer año, lo mismo, 330172 y 3307 y 08. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en las clases de primero y segundo año, usamos el mismo libro para los dos programas. Uno de los motivos es la falta de materiales en línea, o plataformas en los materiales diseñados para los estudiantes de herencia. Y con el COVID y todo eso tuvimos que implementar una plataforma completa. La manera que presentamos las cosas y lo que se le pide a los estudiantes sobre las diferentes secciones o partes de la gramática que les pedimos son diferentes. La forma de evaluación es diferente. Entonces, el estudiante a veces dice, yo preferiría ir a una clase de segunda lengua porque es más fácil. En realidad, no es más fácil. El enfoque es diferente. Por ejemplo, no tiene mucho sentido perder tiempo conjugando el verbo hablar en el pasado, porque los estudiantes de herencia lo saben. Pero sí necesitamos, tenemos que dedicarle bastante tiempo a la ortografía de muchas de esas formas, a ponerle los acentos, a agregar las Hs. Entonces, tanto lo que se presenta como lo que se evalúa es diferente. Finalmente, el cuarto año es cuando los dos programas se unen en los cursos avanzados, avanzados PLAS. Ya los estudiantes ahí toman clases de literatura, de lingüística, de cultura, de negocios, etc. Pero este es básicamente la organización de nuestros cursos. Ahora, para que los estudiantes entren en ya sea el programa de segunda lengua o el programa de herencia y ver en qué nivel les corresponde por sus conocimientos, tenemos que utilizar un examen de ubicación, de colocación, prueba de nivel, como quieran llamarlo. Entonces, y de eso voy a hablar ahora un poco. Cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Houston, cuando me contrataron, me dijeron lo que necesitamos es un buen examen de ubicación y agregar cursos en el programa de herencia. Perfecto, buen examen. Entonces, empecé a ver qué había disponible y también a ver los exámenes en papel que se estaban usando en el departamento. Lo que había disponible a nivel nacional eran exámenes estandarizados, como el CLEP, que se usa para darles crédito universitario, el Spanish CAPE, que era un examen de selección múltiple, el DELE, el examen español. Pero ninguno de estos exámenes estaba hecho para los estudiantes de herencia. Sobre todo porque si se trata de exámenes que solo incluyen selección múltiple, un verdadero o falso, o si son muy enfocados en un dialecto en especial, no funcionan con los estudiantes de herencia. Lo otro que notamos fue que la mayoría de los exámenes eran en papel. Y sabemos que cuando hay exámenes en papel hay que corregir manualmente todo, lo cual lleva mucho tiempo y energía. En muchas instituciones estaban haciendo entrevistas individuales. Y esto era algo que realmente funciona si uno tiene unos pocos estudiantes. Pero con 300, 400 estudiantes ya es muy difícil hacer entrevistas individuales. Otra herramienta que se utilizó para ubicar a los estudiantes eran cuestionarios de tipo sociolingüístico. Y está bien, pero no nos permite ver cuánto sabe el estudiante. Es solamente lo que el estudiante piensa que sabe. Y finalmente, había mucha autoubicación. El estudiante iba a la clase que quería, o tal vez su consejero le recomendaba, o algún instructor, que fuera a cierta clase, pero sin ningún tipo de medida. Entonces, había muchos problemas con estos métodos. Problemas de tiempo, problemas de costo, problemas de cuán fiables eran los exámenes. Lo que nosotros esperábamos para un examen de español para los estudiantes de herencia era, primero y fundamental, que distinga a los estudiantes de herencia de los de segunda lengua. que nos permita evaluar a un número alto de estudiantes y que los ubique en el nivel correcto. Por supuesto, que simplifique el proceso administrativo, que reduzca la corrección, y también nos interesaba que fueran lo suficientemente robustos y fiables para poder darles a los estudiantes créditos universitarios. Digamos, ese es el incentivo de decirle al estudiante, tomen el examen, porque dependiendo de lo que saben, pueden no tener que tomar ciertas clases. Y es lógico, si el estudiante ya tiene un buen dominio de español, ¿por qué va a tomar clases de primero o segundo año? No tiene sentido. Se aburren, frustran a los demás estudiantes, y a los de segunda lengua sobre todo, y no aprenden nada. Entonces, en el año 2006, creamos, yo junto con la ayuda de dos estudiantes de doctorado, y una beca que conseguimos, este examen para estudiantes de español como lengua de herencia, en línea. Lo primero que más nos interesaba era identificar a los estudiantes de herencia. Y tenía que ser algo fácil, porque tenía que ser algo que el estudiante viera, o el consejero viera, y enseguida se pudiera decidir si esa persona era un estudiante de herencia o no. Entonces, después de muchas pruebas y muchos intentos, terminamos con estas cinco frases, o cinco, sí, frases que, si el estudiante marcaba como sí, tenía que tomar el examen de herencia, porque se lo consideraba un estudiante de herencia. Y estas eran, cuando yo era niño, se hablaba español en mi casa, o yo vivía en un país de habla hispana por dos años o más, o mi primer idioma era español, o ambos inglés y español, o yo hablo español, o ambos inglés y español, con mi familia y amigos, y finalmente, mis padres y o mis abuelos, con frecuencia, me hablan en español. Entonces, si el estudiante marcaba, sí, a una de estas, ya se les pedía que fueran a tomar el examen de herencia. Ahora, había que decidir qué tipos, qué aspectos evaluar, es decir, qué evaluamos con este examen. Primero nos interesaba tener información sociolingüística, es decir, un cuestionario, cómo aprendieron español, con quién lo hablan, cuánto lo hablan, lo leen, miran televisión en español, etcétera. También agregamos un pequeño componente de autoevaluación, simplemente por curiosidad. Después pasamos a medir, o decidimos que teníamos que medir, las habilidades receptivas. ¿Por qué? Porque el nivel más bajo de los estudiantes solo tiene estas habilidades receptivas. Entonces, no podemos pedirle que hablen o que escriban algo cuando apenas entienden. Y para esto se creó una prueba de decisión léxica. En esta prueba se hizo un estudio bastante grande con estudiantes de segunda lengua y de herencia y diferentes niveles para ver cuál era el número de palabras que los diferentes niveles podían entender. La prueba original tenía 200 ítems, 200 palabras, de las cuales 120 eran palabras reales del español que se habían sacado del diccionario de frecuencia de Davis. Y las otras 80 eran palabras inventadas, pseudo palabras. Por supuesto, estaban todas mezcladas y el estudiante tenía que marcar si una palabra existía, era verdadera, una palabra real en español o no. y de esa forma se medía cuánto conocimiento léxico ese estudiante tenía. Otro aspecto que nos interesaba evaluar eran las actividades productivas, es decir, ortografía. para eso se utilizó un dictado. Traducción para medir la transferencia del inglés. Conocimiento de la gramática. Uso de preposiciones, clíticos, concordancia, artículos. conocimiento del sistema verbal. Entonces, todas estas habilidades o todos estos aspectos que quisimos medir se basaron en pruebas de los estudiantes en los diferentes niveles y viendo dónde estaban los errores. Es decir, todas estas habilidades productivas se basan en las lagunas que tienen los estudiantes. No lo que saben, porque saben muchísimo, pero lo que les falta. Entonces, dictado, tomamos composiciones, no sé, una cantidad enorme de composiciones y seleccionamos todos los errores y en base a eso los agrupamos por categoría y los más frecuentes se incluyeron en el examen. Traducción también. Palabras que usan con influencia del inglés por transferencia. Sistema verbal. Completar con verbos para ver si pueden conjugar los verbos en diferentes tiempos. Y además de las habilidades receptivas y las productivas, queríamos medir las habilidades creativas. Es decir, pueden leer y entender, pueden escribir, pueden entender discurso oral, qué tal es el habla. Entonces, lo ideal en un examen sería medir todas estas habilidades. Este es el esquema del examen. Y como ven, empieza con las preguntas demográficas y luego pasa a la prueba léxica. Esta es la prueba de sí o no, si una palabra es real o no. Ahora, ¿qué pasa? Un estudiante toma este examen y si recibe una nota baja en la prueba léxica, el examen termina ahí. Si se recibe una nota bastante buena, es decir, tenemos los cortes, pasa a la segunda parte que es la que está en verde. Entonces, ahí es donde hace el dictado, la traducción, las oraciones gramaticales y la conjugación de verbos. ahora, si les va bien en toda esta parte verde, continúan. Si no, el examen se termina ahí. La parte azul, léxica, y la parte verde con estas actividades se autocorrigen. Entonces, es muy rápido, el estudiante termina todo esto y el resultado del examen es inmediato. Si el estudiante, como les dije, le fue bien en todas las secciones verdes, pasa a hacer las actividades de habla y escritura, para las cuales, primero, tienen que, para el habla, escuchar una grabación y para escritura, leer una lectura. ¿Por qué decidimos hacer esos cortes? ¿Por qué vamos a pedirle a un estudiante que no tiene un vocabulario mínimo, un conocimiento receptivo de un vocabulario mínimo, ¿por qué le voy a pedir que escriba un párrafo? O, conjugue los tiempos verbales. Si un estudiante no tiene la gramática básica y no puede escribir, es decir, por tener muchos problemas de ortografía, no tiene sentido que les pida que escriba un ensayo. Entonces, por eso se decidieron esos cortes. Les voy a mostrar ahora un poco las diferentes partes del examen. Esta es la prueba de reconocimiento léxico. Ahora tiene 100 palabras solamente, 60 reales y 40 pseudopalabras. Entonces, por ejemplo, si el estudiante ve la palabra casa, tiene que decidir sí o no si es una palabra real. Y si ve la palabra anteciera, también tiene que decidir si es real o no. Ahora, casa, por supuesto, sí es real. Anteciera es una pseudopalabra, es un invento. Parece español, pero no lo es. Entonces, ahí pierden un punto. la segunda sección es cuando escuchan una grabación y completan la oración con la palabra que falta. Y esta es ortografía pura. Entonces, creo que esta era los sábados por la mañana visito a mis abuelos. Bien, sábado por para ver cómo la escriben. En la sección de traducción parcial, los estudiantes completan la palabra que falta de esta selección múltiple de tal manera que pueda ser comprendida por una persona que no habla inglés. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, siendo bilingüe, es diferente. Podrían entender cualquiera de las otras. Pero en este caso, la respuesta correcta sería nos divertimos mucho. Tuvimos un buen tiempo, sería el calco del inglés. Y de esta traducción parcial había diez ítems. La siguiente era de completar oraciones. Y aquí, como dije, se incluyeron preposiciones, uso, concordancia, uso de artículos, clíticos, todos los errores gramaticales que los estudiantes cometen. Y hubo un total de veinticinco oraciones para completar. Bien. La siguiente sección era de morfología verbal. Y aquí, en realidad, había dos párrafos de quince espacios en blanco cada uno. y en cada uno de esos espacios había que completar con la forma correcta del verbo, la forma conjugada. El primer párrafo solamente incluía tiempos simples, presente, pasado, futuro, y creo que condicional y presente de subjuntivo. Pero el segundo párrafo tenía los tiempos compuestos y los tiempos menos frecuentes, imperfectos subjuntivo, etc. En la parte de escucha y habla, los estudiantes escuchan una noticia periodística, resumen y luego tienen que grabar. En esa grabación tienen que resumir los principales hechos de la historia, explican qué es lo que más les llamó la atención y por qué, y luego indican qué les parece que deberían haber hecho de manera diferente y apoyan su opinión. Así que es todo, es decir, se les pide exactamente lo que tienen que hacer basándose en la historia que escucharon, pero nos interesa más que no solo que repitan lo que escucharon, sino que vayan un paso más allá. Y como esto ya es para un nivel avanzado, los estudiantes tienen que poder hacer esto. Para la parte de lectura y escritura también leen un artículo periodístico, todos son materiales auténticos, lo resumen y luego escriben su opinión sobre el tema y la apoyan. No son ensayos muy largos, no recuerdo el número de palabras, pero no son demasiado. Entonces, algunas conclusiones. Para evaluar a los estudiantes de herencia, un examen multifacético y basado en la investigación del campo es esencial. Como les dije, si usara un examen tradicional de segunda lengua, la mayoría de los estudiantes por lo menos a nivel intermedio pueden adivinar el 80% de las respuestas. Entonces, es importante incluir aspectos que no dominan y usar diferentes, medir diferentes habilidades. No solamente el habla, yo quiero ver la escritura también, no solamente la ortografía, sino también el uso de los verbos. Un cuestionario de tipo sociolingüístico es primordial para captar el perfil del estudiante. Nos da mucha información, eso lo hacemos en todos nuestros cursos, no solamente en el examen, pero hay veces que un estudiante completa el cuestionario y cuando vemos los resultados del examen nos sorprende y ahí es cuando hay que investigar un poco qué pasó, un problema de tecnología, bueno, hablemos, hay que solucionarlo. Bien, lo ideal es una herramienta que mida las cuatro habilidades lingüísticas, lectura, escritura, escucha y habla, pero que al mismo tiempo sea fácil de usar y corregir, porque sabemos que cuando los estudiantes graban discurso oral o escriben ensayos, hay que corregir todo eso, y una cosa es con 10 estudiantes, otra es con 500, ¿no? Solo para mencionarlo, en la Universidad de Houston tenemos lo que llaman una Hispanic Serving Institution, de los 45.000 estudiantes que tenemos, una tercera parte son estudiantes hispanos, no todos toman clases de español, por supuesto, pero quiero decir, el número es considerable, y en lo posible, lo ideal es que un examen para un estudiantado tan diverso pueda medir primero las habilidades receptivas para luego pasar a las productivas y finalmente a las más creativas. Como mencioné antes, un estudiante cuyo dominio es solamente receptivo no va a poder hacer una grabación o escribir un mensaje. Cuando los estudiantes hacen el examen, que es en línea, esta compañía Avant tiene un informe grupal con los resultados de los exámenes y nos da la información del estudiante, la fecha que lo tomó, la duración del examen, la calificación que obtuvo y el informe del examen. Y en ese informe aparecen, hay bastante información, por ejemplo, tenemos el nivel en el que entró al estudiante, tenemos los porcentajes de respuestas correctas en las diferentes secciones, por ejemplo, el léxico, este estudiante obtuvo 96% de respuestas correctas, en la sección de dictado un 90% de respuestas correctas, en traducción también 90%, en completar oraciones 88%, la parte verbal 93%, es obvio que es un estudiante que tiene un conocimiento bastante sólido, en la escritura W y en la muestra oral sacó 5, entonces de 6, entonces el nivel de este estudiante es un nivel 6, como ven en la parte de arriba a la derecha, dice level 6, tiene un asterisco al lado del 6, porque este estudiante está casi en el límite del nivel 7, entonces cuando vemos estos casos, revisamos las grabaciones, la grabación oral y la muestra escrita, para ver si ese estudiante se tiene que quedar en 6, o ir a 7, no ocurre con muchos, pero en algunos casos sí ocurre. Bien. Los estudiantes que toman este examen y entran a cursos intermedios o avanzados pueden obtener hasta 12 horas de crédito en la universidad. La mayoría de los cursos a nivel intermedio o avanzado son de 3 horas, así que eso es equivalente a 4 cursos. Si son de primer año un poco menos. El examen pasó a manos de Avant en el año 2015. Simplemente se ofrecieron y para nosotros era menos trabajo tener que manejarlo. Además que Avant es una compañía que se especializa en exámenes de lengua, entonces quedó mucho más bonito. digamos y los estudiantes toman el examen en la Universidad de Houston en Testing Services donde hacen todos los servicios para los exámenes o pueden hacerlo en línea, son exámenes supervisados y fue lo que hicimos durante COVID, que no había forma de ir a la universidad. ¿Quién tiene que tomar el examen? ¿Dónde y cuándo? Nuestra página web, la página de la universidad de nuestro departamento tiene toda la información, entonces el estudiante puede ver, tiene el cuestionario ese inicial para ver si tiene que ir al curso al tomar el examen de herencia o el de segunda lengua, tiene la información sobre los créditos, tiene la información de contacto, dónde inscribirse para el examen, etc. ¿No? Sí, está todo ahí. Avant es, como les dije, es una compañía nacional, están en Oregon y ellos trabajan con exámenes de muchos idiomas, y el SHL Spanish as a Heritage Language es nuestro examen. Ahí también van a encontrar más información si les interesa. Antes de terminar quería darles algunos recursos en línea que son creo que bastante útiles. Por ejemplo, en el 2018 estas dos personas armaron toda una bibliografía sobre evaluación de estudiantes de lenguas de herencia a través de un centro nacional de evaluación que tienen en la Universidad de Georgetown en Washington DC. Así que si les interesa es un y es una bibliografía anotada, así que es excelente para obtener información muy rápidamente sobre las publicaciones hasta ese año. Otro recurso muy útil es el del National Heritage Language Resource Center que es el centro de recursos para lenguas de herencia que está en la UCLA en California. Ahí siempre están anunciando talleres, congresos, publicaciones, un montón de información, todo lo relacionado con lenguas de herencia en Estados Unidos. Y finalmente el Observatorio Cervantes que está ubicado ahora en Harvard, en la Universidad de Harvard, también tiene una página muy útil con publicaciones, videos, qué más, sí, información también sobre el español de Estados Unidos y las lenguas de herencia, el español como lengua de herencia. Agregué algunas referencias, bueno, no son referencias, sino que es una bibliografía selecta, todo lo relacionado con exámenes de ubicación para estudiantes de español con lengua de herencia, principalmente español, ¿no? Están los estudios que hice de decisión léxica, el trabajo del 2006 fue el análisis mío, fue el análisis de los exámenes viejos que hicimos, el del 2010 con mis dos estudiantes es el desarrollo del examen nuevo que implementamos, como les dije, el del 2011 es la prueba de decisión léxica que se hizo y los otros dos artículos del 2012 también describen bastante todo el proceso de español, el examen de español como lengua de herencia. Así que creo que eso es todo lo que tengo. Si tienen preguntas o comentarios voy a salir de la... Muchas gracias doctora, sí tenemos ya bastantes preguntas en el chat, nada más unos avisos rápidos, les recuerdo que ya está en el chat la liga donde se tienen que registrar para su asistencia, es muy importante porque necesitan las tres asistencias del seminario para obtener constancia y también ya está el enlace de nuestro sitio web donde pueden ver las sesiones anteriores y donde a futuro va a estar también esta presentación de la doctora Marta. La primera pregunta que tuvimos fue no tengo el nombre pero dice yo trabajo en una escuela francófona en Costa Rica y casi todos los estudiantes son franceses o canadienses pero ahí el español es L2 mi pregunta es en ese contexto el estudiante costarricense sería un estudiante de herencia yo creo que no sería estudiante de herencia porque es su lengua dominante son estudiantes que están en Costa Rica me imagino entonces no no sería la lengua digamos minoritaria o la lengua de herencia ok segundo la siguiente pregunta es ¿hay alguna certificación que podría ser atractiva para los estudiantes de herencia? hay algo y lo usan principalmente en las escuelas secundarias en Estados Unidos pero a nivel universitario no hay nada ok otra pregunta es ¿en cuántos alumnos se hizo esa prueba de decisión léxica? ay diría que 300 y tantos ya hace muchos años creo que eran más de 350 ok otra pregunta es bueno escribieron creo que el punto más importante es ¿por qué los hablantes de herencia toman un curso de español? en el caso de su universidad ¿cuál ha sido? digamos la razón supongo hay muchas razones muchos de los estudiantes quieren aprender más de español es decir saben que les falta sobre todo si son segunda tercera cuarta generación entonces no notan como mencioné que los corrigen que les cuesta escribir entonces por motivación propia intrínseca quieren mejorarlo otros estudiantes si ya termina otros estudiantes lo ven como algo que les puede beneficiar en las carreras que están haciendo entonces en muchos casos si estudian negocios por ejemplo o estudian medicina o carreras que van a tratar con con la gente se dan cuenta que un buen dominio del español les puede ayudar mucho ok otra pregunta es ¿cuál es el punto de corte del examen? el número no lo sé lo hicimos varios ajustes pero cada digamos el nivel de salida tiene un un número o un es un logaritmo que usa la compañía para determinar y como dije hubo que modificarlo un par de veces el primer año hasta encontrar el nivel justo entonces revisábamos las respuestas revisábamos las muestras escritas para ver en qué nivel iban mejor esos estudiantes ¿no? y me imagino que en cualquier otra institución donde están usando el examen también tienen que hacer ese tipo de acomodo para ver dónde exactamente va ese estudiante ¿no? para que sea lo más beneficioso para el estudiante excelente también preguntan si sería posible que nos mostrara ejemplos de las preguntas o los ítems del cuestionario sociolingüístico a ver si me acuerdo no las tengo a mano pero algunas preguntas son ¿con quién es de la familia? ¿qué origen es la familia? ¿el país de origen? ¿con quién usan el español? ¿si han tomado clases antes? ¿cuándo usan el español? ¿con quién? ¿estudios formales previos? ¿qué más? no me acuerdo la verdad pero creo que son 12 preguntas así de diferentes tipos pero más que nada es sobre el uso ¿cómo lo aprendieron el uso y sí lo que agregamos no hace mucho fueron algunas preguntas de auto evaluación como diciendo ¿qué nivel piensa que tiene para hablar? ¿qué nivel piensa que tiene para escribir? ¿no? aspectos para ver también qué opinan ellos que es sumamente interesante muchas gracias otra pregunta es la construcción de los reactivos del examen está a cargo de quién la construcción de qué perdón de los reactivos del examen ¿a qué se refiere con reactivos? con los ítems o preguntas diseñamos estas dos estudiantes de doctorado y yo y después de a ver creo que dos o tres años agregamos todo un banco de ítems adicionales para poder ir alternando entonces y probamos los ítems con estudiantes con estudiantes de nuestro programa graduado que vienen de diferentes países de habla hispana sí todo pasó por varias etapas para quitar los ítems que no funcionaban agregar nuevos ¿no? todo eso Sí, supongo que durante el pilotaje del examen hubo muchísimos cambios Muchos cambios Bueno, la prueba de decisión léxica empezamos con doscientos ítems y terminamos con cien porque fuimos quitándolos ¿no? haciendo todas las estadísticas para ver cuáles no eran tan buenos y así con muchos ¿no? con lo mismo con las de gramática también empezamos con creo que cuarenta y cinco y así ¿no? porque no tenía sentido hacerlo más largo sino los que realmente nos servían Llegar a la cantidad justa de lo necesario Exacto Exactamente Muy largo ni muy corto justo lo que necesitas para sacar la información Claro porque también si es demasiado largo el estudiante se cansa entonces pero queríamos que fuera suficiente para darnos la información que necesitamos Ok Otro comentario es me encantó mucho su presentación gracias doctora Gracias En mi trayecto como profesor de L he tenido solo un caso de una estudiante de español como lengua de herencia quien quería profesionalizar sus estudios pero se sentía frustrada porque ella consideraba que no avanzaba nada pues todo lo que se trabajaba en clase era algo que bien podía hablar en su casa con su familia o con sus amigos en su experiencia usted y su departamento de español ¿cómo han logrado motivar a este tipo de estudiantes? ¿considera que la prueba de certificación lo puede lograr? Lo que nos no lo que ayuda mucho es lo que hemos encontrado es cuando los estudiantes de herencia se encuentran con otros estudiantes de herencia en las clases en los cursos y ahí se dan cuenta que no les está pasando solamente a ellos y no importa el nivel si es principiante intermedio o avanzado pero el hecho de estar con personas con las que tienen que pueden compartir muchas cosas no solamente los ayuda a motivarse más a aprender sino que empieza toda una ¿cómo puedo decir? empiezan a hacer todo con muchas más ganas que quieren ya no es solamente la clase ya buscan actividades para ser juntos y no sé ya deja de ser solo una clase es estar con gente con la que se sienten identificados y les ayuda muchísimo siempre la convivencia darse cuenta de que no son los únicos en esa situación de estar divididos en dos mundos no soy el único que habla una lengua en mi casa y habla otra lengua fuera de mi casa exactamente y lo más interesante es sobre todo en todos los niveles en realidad cuando estamos aprendiendo algo no sé vocabulario nuevo lo que sea y empiezan a compartir las formas sus formas entonces alguien dice por ejemplo hacemos un ejercicio de traducción y estamos escribiendo la traducción en español y alguien usa una palabra y el otro estudiante dice pero en mi casa no se dice así se dice de esta otra forma entonces ¿está mal? le digo no por supuesto que no está mal es otra forma entonces toda esa explicación y el entender de que hay más de una forma de decir las cosas y que todas están bien es un gran descubrimiento para nuestros estudiantes sobre todo les da validez propia reconocer su propia lengua como válida no como un error digamos exactamente exactamente y son los que quieren seguir estudiando terminan los cursos porque tienen que tomarlos en muchos casos pero después siguen con la especialización o la subespecialización aunque estén haciendo otra carrera se entusiasman y siguen estudiando español y que es la forma de mantenerlo porque con tomar una clase y solo sacar la nota no se mantiene estamos recibiendo muchísimas felicidades doctora todo el mundo la está felicitando mucho en el chat todavía tenemos más preguntas nos escriben muchas gracias por tan excelente presentación otra pregunta que tengo es sobre cómo eligieron el perfil de cada nivel los recursos que ofrecen están enfocados a la expresión escrita al igual que el examen de ubicación ¿cómo definimos eso en base a nuestras clases? porque es decir nos pidieron en algún momento bien ¿quiénes son los estudiantes que van a este nivel? entonces teníamos que presentar algún tipo de descripción de ese grupo y algunas se hicieron como medidas con pruebas o con cosas y otras simplemente experiencia de estar enseñando trabajando con estos estudiantes ¿y cuál era la otra pregunta? perdón perdón doctora es que justo están llegando muchos comentarios entonces también invito a los participantes que si alguien le quiere preguntar algo directamente a la doctora vayan levantando la mano y les puedo ir dando la palabra porque hay muchas preguntas en el chat y creo que va a ser un poquito difícil llegar a todas o poderlas leer en orden Carlos Aguilar tiene la mano levantada si quiere puede hacer su pregunta hola qué tal hola perdón yo escribí mi pregunta en el chat pero igualmente para ayudarle aquí a nuestro moderador mi pregunta es sobre la naturaleza de los ítems de la comprensión lectora es decir son textos de qué tipo narrativos descriptivos argumentativos igualmente en caso de que por ejemplo se ha incorporado mayoritariamente un texto argumentativo o un descriptivo cuál fue la decisión teórica o en su caso metodológica para decantarse por un cierto tipo de textos entonces esa es mi pregunta muchas gracias los textos tanto que escuchan como que leen los dos son artículos periodísticos es decir uno de la televisión y otro tomado de algún periódico así que son noticias y lo que ellos tienen que responder es dar una opinión primero resumen lo que leyeron o lo que escucharon mencionan lo que les llamó la atención algo y luego tienen que dar una opinión sobre algo de ese artículo como los estudiantes que ya terminaron la parte digamos intermedia del examen ya superaron el nivel intermedio esto está hecho para estudiantes avanzados es decir para ver si tienen que volver a intermedio o si pueden seguir avanzado o avanzado plus entonces si son bastante no son fáciles pero es para ese nivel un estudiante principiante no podría hacerlo el intermedio le costaría bastante hacerlo bien un estudiante avanzado no tendría problema de acuerdo muchísimas gracias por su respuesta y muchas felicidades gracias ok tenemos a Mónica Miranda con la mano levantada adelante hola muchas gracias buenas tardes a todos justo yo había preguntado sobre las certificaciones y mencionaba que en algunas secundarias si las aplican justo mi pregunta es para niños y para adolescentes en mi escuela trabajamos con ese grupo etario y de pronto los papás tienen como inquietud en certificar a sus niños y no sé si hay alguien que ya lo haga o alguna certificación que pueda ser atractiva lo único yo tanto no trabajo con primaria y secundaria pero sé que para la secundaria tienen en diferentes estados no en todos los estados en Estados Unidos pero tienen lo que llaman el seal of biliteracy y es una certificación que es como el sello de ser bilingüe o ser bi cuál sería la traducción biliteracy bueno y eso se lo dan las escuelas pero es todo lo que sé ok muchas gracias de nada muchas gracias ahora tenemos a María Alejandra Bañoli me parece que se pronuncia el apellido adelante sí buenas tardes yo le quería consultar periódicamente hacen estudios psicométricos del examen para corroborar su fiabilidad y validez o no hicimos muchos al comienzo digamos que yo últimamente estoy un poco perezosa tengo datos y tendría que hacerlo pero ahí está en mi lista porque los primeros que fue cinco años hacíamos mucho para mejorar detalles y cositas pero cuando las cosas estaban funcionando bien ya dejamos de hacerlos pero los datos están y hay que hacerlo algo que nos sirve no sé si no es lo ideal pero a los estudiantes les está yendo muy bien en las clases en las que entran entonces eso ya nos da una buena indicación de que está funcionando bien ok ahorita no tenemos manos levantadas voy a leer otra pregunta del chat pero si alguien quiere participar puede levantar la mano también nos preguntan me gustaría saber sobre el nivel avanzado plus a qué tipo de contenidos o qué habilidades se priorizan en esos cursos ya en esos cursos son ya dejan de ser cursos de lengua son cursos cuando entran a ese nivel ya toman clases de literatura en español de lingüística de cultura cursos de negocios de español para las profesiones es decir ya no es y ahí como mencioné se juntan los estudiantes de segunda lengua con los de herencia son estudiantes que se especializan o subespecializan en español los que están en esas clases pero hay algunos muchos que vienen de países de habla hispana que entran directamente a esas clases porque ya tienen el dominio de la lengua eso ya son más profesionalizarse de cierta forma en el español ¿no? exacto ya son clases de contenido no son clases de lengua es más contenido en español ¿no? claro sí, sí, sí es todo leer novelas estudio historia de la lengua española en las clases de lingüística no sé todo lo de contenido muchísimas gracias tenemos a Lidia García con la mano levantada adelante buenas tardes buenas tardes a todos doctora muchas gracias por su presentación ha sido para mí excelente y muy clara en los en cuestión de hablantes de herencia y yo tengo tiempo dedicándome a hablantes de herencia y mi pregunta y más bien mi reto es cómo explicarles la gramática porque queramos o no es un elemento muy importante para ellos y es un punto donde ellos se sienten muy frustrados entonces cómo sería la forma ideal o casi ideal de enseñarles la parte gramatical a los hablantes de herencia lo que no hay que hacer es enseñárselas como si fuera la gramática para un estudiante de segunda lengua exacto exacto porque de esa gramática ellos ya saben tal vez el 60 o 70% entonces de la forma que hay que hacer es tratar de encontrar eso que le falta puede ser como una lingüística comparativa cuando sabemos que hay una inferencia del inglés por ejemplo gerundio participio en el caso de subjuntivo no lo quiero manejar porque tengo entendido que no hay exactamente un equivalente en inglés pero sin el caso de gerundio e infinitivo no pero nosotros una de las cosas que hacemos bastante son traducciones y las traducciones sirven muchísimo para hacerlo digamos de forma global y ver los problemitas que surgen y ahí por ejemplo no sé tal vez aparezca un subjuntivo y ahí se les explica cuándo se usa por qué se usa y todo eso pero no darle la clase como está en el libro que es subjuntivo estas son las formas y se usan después de ojalá y después de esto no 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 entonces es buscar la manera práctica de nosotros lo que usamos mucho es lo que llaman el enfoque macro entonces ir de lo grande a elegir los elementos que necesitan aprender ok muchísimas gracias ok todavía hay algunas preguntas pero sobre todo nos piden un correo suyo para poderla contactar alguien mandó un correo ahorita nada más si puede verificar si es ese sí 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 que me escriban no hay ningún problema perfecto le leo otro comentario de los que han salido quisiera comentar algo sobre la sección del examen de reconocimiento léxico aquella en la que se les pide a los candidatos discriminar entre palabras reales del español uno de los ejemplos mostrados es la palabra antesiera como hablantes notivos sabemos que dicha palabra no existe en español sin embargo antesiera es morfológicamente plausible parece una conjugación en primera persona en pretérito de subjuntivo que yo antesiera en este tenor me imagino que es posible que un alumno la tome por palabra auténtica simplemente por su forma considera que esto podría afectar la validez del examen no al contrario se han hecho muchas pruebas léxicas en inglés mucho más que en español por supuesto y esa es una de las reglas es que tiene que seguir con tiene que parecer una palabra en español ahora si la persona sabe español va a poder reconocer si es una palabra verdadera o no si no sabe no lo va a reconocer entonces la es decir pueden ser dos cosas en realidad si yo no sé una palabra puede ser que o sea inventada o que realmente sea de tan poca frecuencia que nunca la aprendí porque ese también es muy posible pero en cualquiera de los dos casos se puede usar así no crea ningún inconveniente al contrario y como son las es decir la prueba se hizo en base a las cinco mil palabras de mayor frecuencia entonces esas deberían poder reconocer los estudiantes a nivel intermedio sin problema y las que no las reconocen bueno tienen que decidir o es simplemente poner que no la saben que no la reconocen ok bueno por ejemplo ahí ya me picó un poquito la curiosidad de esa pregunta porque ahí está hablando por ejemplo de palabras que es posiblemente una palabra pero yo la identificaba más como una frase la frase antes si era por ejemplo ahí sería algo diferente a que la reconocieran como una palabra o que la asociaran con una frase porque digamos desde el punto de vista fonológico antesiera si se podía considerar una frase ahí más bien es porque la leen ok si tiene sentido y eso fue una de las cosas que más nos costó cuando estábamos yo creo que esa palabra en realidad no está en la lista final de las pseudo palabras pero nos pasó con muchas palabras que pensábamos que no eran verdaderas y averiguamos que sí eran y tuvimos que eliminarlas entonces por casos así que eran dialectales o quién sabe por qué pero cuando las repartíamos por ejemplo con los estudiantes graduados alguno podía decir pero esto se usa en mi país y le digo ¿cómo que se usa? no está en el diccionario no está en y sí tuvimos que quitarla entonces pasa por eso de 200 terminamos con 100 sí claro bueno tenemos alguien con la mano levantada pero antes de darle la palabra pues nada más quería comentarle otra vez que en el chat le están agradeciendo por todas sus amables respuestas creo que todos nos hemos beneficiado mucho de toda su experiencia con el diseño y operación de este tipo de exámenes hay muchísimas felicidades en serio muchas gracias gracias por todo doctora por haberse dado el tiempo de apoyarnos con esta conferencia y pues siempre va a ser bien recibida en el CEP esperamos que nos quiera seguir visitando Carlos Aguilar Cast tenía la mano levantada no sé si quiera participar todavía tenemos algunos minutos si quieren seguir comentando cosas sí gracias sobre igual este mismo debate de si es una palabra o no a mí me dio igualmente especial curiosidad justamente por lo que nos dice la literatura que el alumnado de español como lengua de herencia tienen un desarrollo de sus habilidades desequilibradas es decir tienen más desarrollada la comprensión oral que la comprensión escrita entonces si partimos de ese hecho podríamos decir que en su mente la palabra eh anteciera sí existe porque la han escuchado en la casa con sus papás por ejemplo antes si era buena educación o antes si era eh antes si era lo que fuera entonces como lo han escuchado pero no lo han visto exacto como se escribe cuando la ven dicen bueno es que sí existe porque yo lo utilizo antes si era antes si era bonito o vivía aquí no por ejemplo entonces creo que el debate aquí nos daría para otra 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 ponencia no no tiene mucho sentido justamente por eso eliminamos muchas palabras eh no sé cómo esta terminó en el en el dibujo por eso quedó ahí pero estoy es muy probable que se haya eliminado eh pero sí es algo para tener en cuenta completamente y y no solamente para eso para tantas cosas cuando uno diseña un examen así no se da cuenta hasta que no lo está usando y no ve las respuestas de los estudiantes que cosas que uno ni pensó o que diez personas no pensaron un estudiante sí la pensó y y llama la atención a eso ¿no? entonces no es fácil no es fácil hacer un examen esa es mi conclusión sí cierto muchas gracias doctora por su último comentario de nada sí doctora este pues aquí en el departamento de evaluación del CP concordamos en que no es nada fácil hacer un examen también este hemos pasado muchas veces por las mismas situaciones de reactivos que se quita que se deja eh tenemos cinco minutos más por si alguien gusta hacer alguna participación final o intervención Lidia tiene la mano levantada adelante me parece que eran aplausos perdón no eran aplausos exactamente no descubro parecía que estaba la mano levantada tengo tus comentarios pero creo que nos iríamos muy largo porque si en cuestión de vocabulario yo me estoy yendo en cuestión de las variantes dialectales porque nos estamos enfocando a solamente México pero en el caso de hablantes de herencia en Estados Unidos tenemos de Costa Rica de Colombia Guatemala entonces ahí sí sería un elemento muy interesante cómo limitar o cómo saber si es una palabra que existe o no por ejemplo yo tuve una luna que me decía llavear y dije eso no existe en México no existe pero en Perú parece ser que me dijo que si existía llavear para entrar a la puerta con llave entonces se queda uno realmente es una palabra que existe o no existe entonces creo que tomar en cuenta esas variantes dialectales híjole creo que sería un examen interminable no no es súper difícil incluso cuando lo que hicimos del diccionario de Davis para seleccionar las palabras fue son las 5.000 palabras más frecuentes así que una de cada cada 10 palabras elegíamos una ¿no? pero llegábamos a algunas que nos parecía un poquito dialectal o que no se usaba en algunos lugares y aunque Davis dice que sí pero la eliminábamos íbamos con la que estaba antes o después justamente para evitar problemas pero sí tuvimos que quitar varias justamente porque alguien dijo que sí se usaba en su país creo que es un conflicto bueno no un conflicto un reto de tomar en cuenta esas variantes dialectales y nosotros como profesores tener ese conocimiento por ejemplo yo como mexicana pues no tengo el conocimiento de Puerto Rico de Colombia de España mismo ¿no? entonces sí creo que es un gran reto para elaborar esos exámenes y limitar de cierta manera la parte del léxico pero muchísimas gracias nosotros aprovechamos que tenemos estudiantes graduados de maestría y doctorado de todos los países hispanohablantes prácticamente cada semestre entonces los usábamos para preguntar ¿no? y consultar y todo pero así todo aparece en palabras que sorpresas además para comentar un poquito de esta participación pues sí supongo que es súper difícil porque los hablantes de herencia no tienen acceso a esta idea del español neutro español panhispánico que manejamos normalmente ellos tienen acceso solo a una variante dialectal muy particular que es la de su familia pues ahora sí nos queda ya muy poquitos minutos ya para ir cerrando pues antes que nada agradecerle nuevamente a la doctora Marta por aceptar esta invitación creo que a todos estamos maravillados con su experiencia con toda la información que nos dio el día de hoy esperamos que nos venga a visitar aquí al CEPE tiene las puertas abiertas cuando quiera esperamos poderla verla poder verla por acá pronto les recuerdo nuevamente que es indispensable que se registren a el formato que se envió en el chat para que registren su asistencia necesitan el 80% de las asistencias de este seminario son tres sesiones la siguiente sesión es el día 25 de octubre igual se pueden registrar en la página web de cebal.cp.nam.mx también ya está en el chat ahí también en esta página pueden encontrar las sesiones anteriores en unos días van a encontrar también esta sesión de la doctora Marta y pues esperamos verlos aquí nuevamente el 25 de octubre doctora siguen felicitándola en el chat todo el mundo está encantado muchísimas felicitaciones muchísimos agradecimientos y pues hasta la próxima hasta la próxima doctora muchísimas gracias por todo esperamos verla por acá cómo no gracias a todos adiós adiós